No se escucha tu huevada, me dijeron en el último video, disculpen, disculpen amigos la mala palabra, como quien dice, sí, pero subimos este video anteriormente y ha estado sin conectar el audio, esto es lo que nos pasa siempre, me disculpan, pero bueno, entrando al tema amigos, Palencia quiere sacar a Jorge Glass de la bancada y pierde el control. Bueno, interesante amigos, les comentamos que ahora la ministra de gobierno resulta que se ha dado también el trabajo también de apoyar a Salazar, al parecer como dijo Lazo, perdón, como dijo Novoa, vamos a poner todos el hombro, pon tú el hombro, yo pongo el hombro, tú también pon el hombro, todos quieren poner el hombro para sacarlo a Jorge Glass, de ahí, de la embajada de México, primero fue la canciller, ahora es la ministra de gobierno, Novoa, quién más, Salazar, quién más, quedará sacarlo, sacarlo a Jorge Glass, wow, es que como dicen, tienen una cuestión, pero tan, pero tan fijada con este personaje, con los correristas, pero para que ustedes se den cuenta, o sea, todo el mundo de mañana, que quién vendrá mañana también a querer meterse ahí a sacarlo a Jorge Glass, la ministra de educación, ministro de salud, el ministro de obras públicas, o sea, qué será que todos se arman en un solo, en un solo contingente, después si quieren ahí van a pedir, o sea, todo el gobierno, ministro de empleados públicos, todos se van a querer ir a decir a la embajada de México, que por favor, le entreguen a Glass, para que la dama de hierro pueda hacer su trabajo, interesante amigos, como ahora mismo, la ministra dice de que ella, siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite, si lo fui a consultar a cancillería, qué posibilidad en concreto habría para abrir un diálogo con el espacio mexicano, y ver si si tenían alguna exposición para la entrega del señor Jorge Glass. No, 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 como dice por ahí en un video que hacen por TikTok, no, 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 señora, no es así. Bueno, aquí le vamos a decir cuánto es el momento que usted puede entrar a Jorge Glass, si es que tanto es su interés. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network Breaking News. Así es señores, bueno, le vamos a decir a la ministra del gobierno Valencia, Mónica Valencia, cuándo es que ella puede, para que incluso le llame a su amiga Salazar, oye, mira, mira, y hay cómo ir, y también a cancillería, para que vayan así con las cámaras de Coavisa, de la Amazonas, y todos los pauteros así, como fue al estilo de Julian Assange, así que lo saquen a Jorge Glass. Aguanta, aguanta, suave, suave. ¿Cuándo puede pasar eso? Va a pasar cuando en un grande comunicado, en un medio de comunicación nacional o internacional, salga así un gran título que diga, embajada de México, dice que quita el refugio, quita la protección a Jorge Glass, y pide a autoridades ecuatorianas que vayan para que lo retiren de la embajada, porque ha considerado de que es una persona que tiene que dar la cara a la justicia, porque él tiene que rendir cuentas a la sociedad, a la justicia del Ecuador. Ahí es cuando ellos pueden ir con todo su contingente, con la policía, con los que quieran ir, con los agentes de la fiscalía, con todos así, y hacer el show de cómo lo sacan a Jorge. Lo capturamos, capturamos al que se nos quiso escapar, se está haciendo justicia ahí, se está evitando la impunidad. Ok, pilas, ahí va a pasar eso. Porque de lo contrario, mientras no hay un pronunciamiento de la embajada mexicana, de cancillería mexicana, ustedes no pueden ni siquiera acercársele a Jorge Glass. Y eso es la situación que no entiende esta gente, este gobierno de Novoa. ¿Y saben por qué no entienden? Porque no saben. Porque son improvisados. Ellos, porque están ahí, porque les tocó llenar ese puesto, porque no había más, o sea, es que hay que poner a alguien. Y ellos, se les ocurre algo, dicen, ah, y vamos a ver si es que hay como no. ¿Por qué? Porque se supieron realmente cómo son las normas de diplomacia. O sea, ni siquiera hicieran estas pasadas, estos ridículos. Entonces, como no saben, hacen estos papelones, amigos. Y esa es, y lo chistoso es de que seguramente allá, la embajada de México, van a ver todas estas situaciones y van a estar así. Por Dios, señores. Hay que tener un poquito también de conocimientos. Y dice, bueno, yo le fui a preguntar a ver si es que, a ver si yo sí puedo. Si Cancillería no pudo, más o menos lo que nos trata de decir Palencia, si Cancillería no pudo, yo tal vez sí voy a poder. Como que decir, vos eres un inútil. Mira, sí seas. Entonces Cancillería le dice, espérate, espérate, espérate. No es así. O sea, ya no, mira, ya hace dos semanas nos mandaron al diablo, nos dijeron, oye, no pueden entrar aquí, nadie va a entrar. ¿Qué se han creído? ¿Cuándo se ha visto? Dijo así, con palabras concretas, dijo la secretaria de Relaciones Internacionales de México. No, pues, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a querer hacer eso? Pero no, es la insistencia de querer quedar mal. Ahora, no hay que tampoco entrar en un escándalo. Todo esto son, señores, shows. Son pequeños shows del gobierno de Novoa. Para que lo que salió a inicios de semana, sobre la inseguridad, que en vez de reducirse, porque según Novoa, su plan Fénix, dijo que hay que mantener lo que se ha logrado, que se ha logrado, ¿qué? En cuestiones de seguridad. Pero resulta que sus propios amigos, sus propios medios de comunicación, ¿será que no les llegó la pauta? ¿Será que ese presupuesto que cogió Novoa, esos millones de dólares para mover su campaña, no le llegó por ahí un cheque a Coaviso? Que es un tremendo reportaje, donde dijo que se ha quintuplicado la inseguridad. Y todo quedó como una farsa, entonces, de la famosa, el famoso plan de seguridad. Porque, bueno, así no lo digo a Coaviso, eso sí lo hemos visto. O sea, las situaciones de secuencias, asalto y todo lo que ustedes ven, está igual, se me podría decir aumentado. Yo no quería decir que ha aumentado, pero me dio la razón. A Coaviso, la situación está peor. No lo están comunicando, tal vez, como antes, ¿no? Y para tapar todo eso, crean este tipo de, digámoslo así, de desaciertos. Donde salen sus autoridades, al parecer ese es el plan. No, vamos a, salgan todas las autoridades, hacer uno por acá es ridículo, el otro por allá, el otro por allá. Y con eso creamos show para distraer la realidad que está pasando. Escuchemos, amigos, cuáles fueron las declaraciones de Mónica Palencia. Yo tengo el liderazgo a nivel de control y vigilancia por ley. La policía, teniendo una orden de captura, me pide lineamiento. Entonces, el lineamiento, conforme corresponde, siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite para asilo, fui a consultar con la Cancillería qué posibilidades concretas habría de abrir ese diálogo con el espacio mexicano y ver si tenían alguna disposición ellos para la entrega del señor Glass. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la Embajada de México y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Señores, señores, señores. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la Embajada mexicana? Ya, 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 sí, señora Palencia, lléveselo a Glass. Lléveselo nomás. Pero recuerde que él está solicitando un asilo político. Muy bien, lo van a llevar, lo van a poner, lo van a llevar a la cárcel 4 y desde acá a México le va a decir, oiga, ya le dimos el asilo, sáquelo de ahí. Ya sáquelo nomás de la cárcel. Por Dios, ¿dónde se ha visto esa situación? Sí, sí, llévalo nomás. Pero si le damos el asilo, nos lo vuelven a regresar, van a decir, por Dios, pensemos un poco. ¿En qué, en qué, en qué país estamos viviendo con este tipo de autoridades? Es interesante, amigos. No saben ni lo que están diciendo. Este es el dato, amigo, que tenemos para ustedes. Me disculpan por el audio en el video anterior. Comenten nomás, dejen en los comentarios, a veces se nos pasan estas cuestiones técnicas. Y nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse. Saludos.